Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir. Se pilló, se pilló, reviento vinilio, brilla el aire duro, duro con el martillo, alborolice de abrillo, saco el rastrillo, y a sueguillo la pillo. Yo me decí, no me ven, que si tú quieres yo que llego a Belén, acuérdese que yo soy su fren, mujer es suerte, corría mi tren. Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir. Mírame, lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir. Mírame, lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir.